Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por instrucción del INAI, Nacional Financiera, NAFIN, deberá dar a conocer versión pública de los dos contratos de crédito simple, anexo y documentos vinculados a estos, celebrado con Grupo Fertinal y con PMX, Fertilizantes del Pacífico, del 22 de diciembre de 2015. En sesión pública del Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez resaltó la importancia de conocer las razones que originaron la decisión de comprar Grupo Fertinal, a pesar de las circunstancias negativas que rodeaban la operación, así como la decisión de la banca de respaldar la misma. La exposición del análisis del caso describe claramente que se trató de un negocio no rentable y que no genera valor económico, que requiere de explicaciones detalladas sobre las razones que llevaron a los tomadores de decisión, servidores públicos y privados, a involucrarse en él, así como a trasladar tanto el costo al erario público. En respuesta al particular que solicitó esa documentación, el sujeto obligado señaló que la información era de carácter confidencial, protegida por el secreto bancario, motivando así la inconformidad del solicitante que presentó un recurso de revisión ante el INAI. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez advirtió que, si bien la información requerida debe ser clasificada como confidencial y debe de ser protegida por el secreto bancario, la confidencialidad podría ser superada a través del ejercicio de ponderación de derechos. En ese sentido de la revisión de estados financieros, auditorías y otra información pública, la ponencia reconstituyó el proceso de adquisición del Grupo Fertinal por parte de PMX Pacífico, concluyendo que sería legítimo dar acceso a la documentación. Muchas son las preguntas que pueden tenerse o que pueden tener respuesta con base en la información pública que se pondría a disposición en versión pública si se acompaña la propuesta de resolución que se está planteando. Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de Nacional Financiera y le instruyó a poner a disposición del particular versión pública de los dos contratos de crédito simple, anexos y documentos vinculados a estos, celebrados con Grupo Fertinal PMX Fertilizantes del Pacífico.